¿Qué es el tema de la investigación? ¿Qué es el tema de la investigación de unidades de investigación a lo largo y ancho de todo el país? Desgraciadamente, después de 14 años de revolución, todavía estamos crudos en eso. Y bueno, con ciertas excepciones como las unidades de sociopolítica y cultura que existe en el Instituto de Estudios Avanzados o de transformaciones sociales que existe en el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas o el mismo CIM, Centro Internacional Miranda, desgraciadamente nosotros no hemos sido, en el mejor sentido de la palabra, ofensivos a la hora de estructurar, paradigmatizar, investigar y reflexionar sobre nosotros mismos. Como dice mi maestro Luis Brito García muchas veces, para que a uno lo saquen de hombros de una conferencia, uno tiene que decir, chicos, yo no soy intelectual ni soy nada. Entonces la gente empieza a aplaudir, ¿no? O lo que hemos escuchado tantas veces, yo no soy un hombre de pensamiento, es un hombre de acción. Como si fuese posible accionar sin pensar. Otra de las preocupaciones es que el pueblo invierte, y lo está haciendo en estos momentos, van ocho muertos. Van ocho muertos. El pueblo siempre invierte la piel. El pueblo siempre va en avanzada. Y después resulta que cuando ya se estructuran fenómenos políticos como los que se han dado en Venezuela, viene Harvard, Oxford, Cambridge, La Sorbonne, La Complutense, y aquí no me estoy metiendo con Juan Carlos Monedero, ¿no? A decirnos entonces que es socialismo del siglo XXI, que es democracia participativa y protagónica, e incluso a definir qué fue realmente el Caracaso, o cuáles fueron las condiciones electorales con las cuales el presidente Chávez gana las elecciones, o cómo se estructura intelectualmente y se interpreta una constituyente, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, de ahí viene, surge una grandísima necesidad. Es que nosotros comencemos, insisto, se ha hecho en ciertos núcleos, pero esto tendría que ser una política pública nacional. Y cuando hablo política pública no la quiero limitar única y exclusivamente al aparato burocrático del Estado, pero sí tiene que ser una política nacional de investigación sobre los procesos sociopolíticos, los procesos de integración que en estos momentos se están dando en Venezuela, y que desde Venezuela se irradiaron hacia Latinoamérica. Es un trabajo en el cual estamos muy crudos y en los cuales, y esto lo digo también como una autocrítica, muchas veces hacemos, caemos en el individualismo intelectual y académico, y hacemos cosas o en pequeños grupos o cosas individuales. Cuando tenemos un pueblo, y junto a ese pueblo que está haciendo en estos momentos historia y que va adelante de nosotros, y del cual nosotros solamente vemos la polvareda, nosotros tenemos que agarrar esa polvareda, que agarrar ese progresismo, en el mejor sentido de la palabra del pueblo, esa avanzada popular, y comenzar a categorizarla, a entenderla, a explicarla, creo que es una deuda muy grande que nosotros tenemos en estos momentos. En una reunión que tuve hace dos semanas con el comandante Fidel Castro, una reunión privada de cuatro horas, uno de los aspectos fundamentales que recalcó fue no despilfarrar la figura de Chávez. Lo repito, no despilfarrar la figura de Hugo Rafael Chávez Frías. Eso es un gran compromiso que nosotros tenemos en nuestras acciones, pero también en el trabajo intelectual que tenemos que hacer. Acaba de desaparecer físicamente, se nos acaba de ir físicamente, uno de los paradigmas más importantes que ha tenido la política mundial contemporánea. Un creador de categorías, un baluarte del socialismo del siglo XXI, de la democracia participativa y protagónica, de los procesos de integración latinoamericanos, de una nueva forma de hacer educación, un teórico del poder popular, un activista de los derechos humanos entendidos como derechos sociales, y no solamente como un chantaje que surge después de la Segunda Guerra Mundial. Ahora, y esto es uno de los elementos que brevemente, visto el tiempo, y los impedimentos cronológicos que tenemos, es precisamente lo que yo quiero poner en la mesa. Creo que tenemos que empezar un proceso de investigación nacional sobre el pensamiento de Hugo Rafael Chávez Frías. Hugo Rafael Chávez Frías habló como si hubiera vivido tres o cinco vidas. Tenemos documentos audiovisuales, tenemos documentos fotográficos, tenemos suficientes elementos para que nosotros podamos estructurar el pensamiento de Hugo Rafael Chávez Frías, ya no más o no única y exclusivamente el bolivarianismo, ya no solamente el socialismo del siglo XXI, ya no solamente la democracia participativa y protagónica, ya no solamente el poder popular o el poder comunal como elementos aislados, sino la sistematización de todos esos elementos a través de algo que acaba de nacer y es el chavismo, el chavismo como comovisión, como postura ética, como postura política, como postura internacionalista, como postura pedagógica, como postura constitucional. Creo pues, y es el llamado que hago en estos momentos tan duros y tan difíciles, creo que es uno de los imperativos categóricos, como lo diría Kant, que tenemos en estos momentos, crear las metodologías, construir los paradigmas, entender los símbolos y signos de Chávez y del chavismo, de no hacer eso, nosotros vamos a seguir en la dictadura de las consignas, que como decían los latinos son flatus vocis, es decir, viento sin contenido, aire sin contenido, respiración de los pulmones que sale a través del diafragma sin ningún contenido, un proceso de revisión, en el mejor sentido de la palabra, de autocrítica, de evaluación de los resultados electorales, pasa también por la categorización del pensamiento de Hugo Rafael Chávez Frías. Y esto tiene que ser un trabajo intelectual de alto calibre, un trabajo además ético de alto calibre, político de alto calibre, porque si no, vamos a dejar que las consignas secuestren el proceso sociopolítico que estamos viviendo y vamos a dejar que los vivos de la PEPA, que los burócratas, que los corruptos, secuestren el pensamiento de Hugo Rafael Chávez Frías. Tenemos que hacer nosotros, y creo que este es uno de los lugares propicios para plantear este tipo de ideas, las estructuras a nivel nacional, las metodologías que nos permitan avanzar en la reflexión, en la investigación y en la profundización del chavismo, insisto, ya no más como mero lema o salvavidas, sino como un pensamiento concreto, como un pensamiento aplicable y como uno de los elementos fundamentales para que nosotros podamos dar continuidad en medio de tantas dificultades a ese proceso sociopolítico que hemos llamado Revolución Bolivariana. Muchísimas gracias.